Ya, hoy último juego, último juego, pero, número 40, pero Número 38, llovió por eso, ¿verdad? Mira gente, hay que aprovechar, hay que echar gasolina Echazo y chef? Chef, mira ahí, Chef, ¿cone pon esto? Gon-con-con, conon-con , conon con ? Con-con-con, matanador de Con Con Latard matador de con 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 fósforo dieta fósforo dieta con con peligroso mucho carbohidrato estamos aquí todos juntos todos juntos no comé comé esto esto es el sazón de quien? sazón de... un saludo para Omar Gacho un saludo para Omar Gacho está bueno pero tú tienes que comer porque tienes que gastar más energía porque tú eres gordito El tiene que ser más gasolina. ¿Cemento qué cocina? Entonces, mejor chef está ahí. El mejor chef. ¿Y peor chef es? Pero, ¿mejor comedor son? O sea, ¿comerón es? Él. ¿Él comeron es? ¿Comerón más? ¿Sí? ¿Todo el mosbongo? ¿En serio? Oye, cuidado, no quieres ser así. La siento para su figura. ¿Verdad? ¿Cuál es eso? ¿420 de salami? No, ¿en serio? ¿100 fritos? ¿Este? ¿Un día? ¿Un día? Mucho respeto a eso. Todavía. Todavía comer. Y sin dientes, ¿pame? ¿Eh? ¿Son dientes? ¿Canta puede comer? Mira, canta. ¿Puedo comer tantas? Sin dientes. Sin dientes. Ah, no, no, no. Dolmillo, colmillo. Ah, jajajaja. ¿Verdad? Todavía yo ahorita trabajando. ¿Verdad? ¿Está ahorita? ¿Cuántos minutos tiene descansar? ¿Como 30 minutos? ¿Verdad? ¿Medio hora? ¿Come? ¿Rápido? ¿No tiene tiempo? Pero ellos también están trabajando mucho, ¿verdad? ¿A qué hora viene? ¿A las 7 de la mañana? ¿A las 7 de la mañana? ¿A las 7 de la mañana? ¿Y hasta termina el trabajo? ¿Termina el juego, verdad? ¿A que termina el juego? ¿Imagínate? Klavi, ellos. Por eso nosotros podemos jugar. O sea, yo también trabajando. Pero, pero, usted también. Todos son equipos, esos son. Equipos gigantes. Agradezco, agradezco a usted. ¡Cogepipo, gronkos! ¡Coronau este año! Gigante, comida gigante. El cuerpo gigante. Ay, hay que preguntarle, esta persona con comida gigante, usted como sabe. ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vale, comienzo! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, 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 vay! Sí, mira, 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 el jefe está trabajando allá. ¡Lalalala! Mientras te vas a trabajar. Dale, gracias a ustedes. Mira, ustedes son. Gracias a ustedes. Vamos, vamos arriba. Pero hay que hacer. Hoy, el último juego de temporada regular. ¡Vay, vay, vay! Hay que hacer, hay que hacer. Vamos arriba, vamos arriba. ¡Vay! ¡Vay! Vamos arriba. ¡Vay! Hoy, el último juego de Tacha-san. Vamos arriba. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Último juego. ¡Gusty! Vamos arriba. ¡Gusty en casa! ¡Éxito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! De verdad, durante el juego también hay que trabajar, ¿verdad? Sí. Mira, aquí, mira. ¡Uy! ¡Dímelo, Nacho! ¿Todo bien? No tengo pelota, tranquilo. Baja, baja. No tengo pelota. No tengo pelota. No tengo pelota. Mara mía. Vamos arriba. Ahí está. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Éxito! ¡Bienzo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Éxito! ¡Defuerte! ¡Vamos arriba! Último juego. ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Defuerte! 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 este es el primo ese mira, es elegante, mira, abriendo el primo de frente ahí, 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 primo el primo está bien y la mata ahí vamos, la mata ahí vamos, la mata la mata, mucho pelotero está para, oh, por favor va a carrera, va a carrera rompida, agradezco vamos en el taco en el taco en el taco en el taco durísimo durísimo Capitano durísimo Capitano eso es si buena 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 seguimos, seguimos, seguimos vamos arriba vamos arriba eso es eso es vamos arriba ay Guzmán va ahí ay ay ah ay 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 Una vez, una vez Regreso una vez Hermano de toda la vida Mi hermano de toda la vida La vida es una checha La vida es una checha La vida es una que me dejaron La vida es una que me dejaron No, no, no 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 como un pan, no sé. Metoza, metoza, metoza. ¿No? 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 ¿Alepin? ¿Vamos arriba? ¿Vamos arriba coño? ¡Out! ¡Un out! ¿Contemos aunque? ¿Contemos aunque? ¿Contemos aunque? Wow! Bueno bueno, vamos. ¡Vamos! Hay que hacerko! Es el último juego de Temporada. ¡Raaahh! ¡Vamos! Vamos y bajajamos. Vamos arriba! Hay que hacer. Hay que hacer. Haciendo! ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos arriba, vamos arriba. Que sea, que sea. Vamos arriba. ¿Está preparando, Luis? Llegala, 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 llegala. El corre, el corre, el corre lo mantiene. Anda. Contra el corre lo mantiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Bien! 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 ¡!!" ¡Eh primo! ¡ Claudia! ¡ Prize favor! ¡ Esther три Nibye ¡¿ more Boukosa?! ¡¿LEA ¿No hay el burro? ¡¡Bien haramba!! ¡¡¡CS ... ¡¡¡HHH ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!